Esto es una dedicación para la gente que tiene conciencia, que tiene ojos y no se conforma. Siempre nos hemos aprovechado de ti, malgastando y desperdiciando tus recursos, como un estudiante que nunca pasa de curso. A algunos para no mirar les basta con girar la cara, se quejan mucho y terminan haciendo nada. Dejemos de derramar sangre y luchemos contra la hambre. Siempre vemos y olvidamos el sufrimiento de la gente que casualmente vive siempre en el mismo continente. Porque no dejamos de malgastar y empezamos a ayudar a los demás, simplemente porque no nos importa acabar con la desigualdad. Tampoco podemos olvidar lo que le estamos haciendo al medio ambiente. Hay que luchar. No podemos dejar este trabajo sin acabar. Las grandes potencias no van a parar hasta que no te dejen sin nada. Dentro de unos cuantos años no va a haber nada que salvar.